Uh, yeah, uh, esa es mi tela, yeah, con lobo en México, dice, uh, dímelo mi alter, suena más o menos así, y va pa'l Tony, uh, 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 voy a contar una historia de esas que hasta te doblé, la lista en los que va por grado, ya en el norte de la espera, ya sabiendo allá conmigo, como ese vato muy pocos, preguntar de dónde viene, barro y familiar y locos, calles a su majestad, empecé a tempranar edad, yo me mando a la empezar y cobre parte sin cesar, no se me ponga de frente, ya no me engloce, me tope en clico, solo de rodillas pa' que recen, fui callando al bote y lo agarré y debo ir a escuela, vele al lobo en México, que no harán quien te duela, cada cárcel de menores, ahí dejé mi huella, fui desde los 13 en las pandillas, me la pela, fui creciendo el morro y así como tú me ves, me aventaron a la grande con tan solo 16, máxima seguridad pa' luego y sin letras, me voy pa'lante pa' que guachen que no los traigo de adorno, en esta radio junto y nunca me olvido mi huella, perdóname madre santa, por solo ser un problema, me te siguen en grande, es que esta vida duro pana, luego cumplo mi condena y me avienta pa' la frontera, recuerdo la celda en la que me desplomaba, ahora tengo ya que me cocinan en mi casa, de andar en camión pa' llegar a mi cantón, a manejar las bolsas en las calles de Canmún, recuerdo la celda en la que me desplomaba, ahora tengo ya que me cocinan en mi casa, de andar en camión pa' llegar a mi cantón, a manejar las bolsas en las calles de Canmún, salí de la reja y le caigo pa' Chilac Juárez, con pantalas vacías pero no somos iguales, me quedé viviente en una casa abandonada, y puse mi puesto de tajos empezando de la nada, un diente de modesta que yo claro me lo tengo, si la batallé pero la pasé sonriendo, recuerdo aquel homie me jaló para Cancún, yo he metido aquí en mi cora, yo te recuerdo aún, y así paseo un tiempo luchando por un contento, pensando en usar mi inglés pa' ayudar mi fue con eso, salí de la pobreza, mi lengua y con destrezas, así como sufrí carencias, ahora me sona la fuerza, recuerdo la celda en la que me desplomaba, ahora tengo ya que me cocinan en mi casa, de andar en camión pa' llegar a mi cantón, a manejar la bolchilis en las calles de Cancún, recuerdo la celda en la que me desplomaba, ahora tengo ya que me cocinan en mi casa, de andar en camión pa' llegar a mi cantón, a manejar la bolchilis en las calles de Cancún. Chía, es el Víctala, quiero que se escuche a ese rudo, mi gente, como se la están pasando, está el Víctala, con Lowe en México, y va pa'l Tony, representando a Ciudad Juárez, mi gente, la letra en X está poderosa, el día de hoy, dice, Dios bendiga al chico y a los güeros por correrme, logre despegar y ganar sin conocerme, gracias a los gringos por echarme al otro lado, y que los sigan bendiciendo pa' que me sigan pagando. Dios bendiga al chico y a los güeros por correrme, logre despegar y ganar sin conocerme, gracias a los gringos por echarme al otro lado, y que los sigan bendiciendo pa' que me sigan pagando. Chichichichichichihi Amikanta, muchas gracias Por sus aplausos Espero les haya gustado esta reunirita Se llama Lowo en México de Big Tal Lo pueden encontrar en Youtube, en Spotify, Apple Music En todas las plataformas digitales Me encuentran como Big Talarraza Muchas gracias